Extrañamos ir a los partidos que nos gustan. Y celebrar con nuestros seres más cercanos. Pero tenemos esperanza. Y la pelota está en nuestras manos. Usa mascarilla. Mantén la distancia social. Las vacunas están llegando. Habla con tu doctor. Y cuando sea el momento, vacúnate contra el COVID-19. Las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas. Hagamos bien nuestra parte para protegernos el uno al otro. Y así poder regresar al juego. En la cancha del Estadio Azteca. Ahí estaba el equipo de Santiago Solari. Recibiendo al conjunto ahora de Memo Vázquez, América y Necaxa. Enfrentándose en la cancha del Estadio Azteca al 22. El remate de cabeza y atajadón de Edgar Hernández. Roger Martínez de cabeza estuvo a punto de hacer el primero al 29. Maxi Salas en una muy buena combinación. Y Ochoa terminaba atajando. Estaba jugando bien Necaxa. Con la pierna. Ochoa la mandaba a tiro de esquina. Y al 40 el taconazo para Maxi Salas. Iba a entrar al área. Levanta la cara. Servicio de gol. Y la termina empujando Martín Barragán. Muy buena jugada. Muy buena combinación. De los rayos de Necaxa que lo estaban ganando. Uno por cero. El tiro. Golazo. Al 46 de pierna derecha Richard Sánchez. Una obra de arte. El vuelo de Edgar Hernández hace todavía más vistoso el gol con el que América empataba el partido. Y aunque usted no lo crea. Giovanni Dos Santos al 60. Anotaba y de cabeza le daba la vuelta al partido. Y era el gol de la victoria para el América. Todavía tuvo esta al final al 92. Juan Delgado a servicio de Ian González. El Necaxa vendió cara a la derrota. Pero el América le ganó 2 por 1. El gol de Richard Sánchez. Ya lo veíamos. Un auténtico golazo. Y el de Giovanni Dos Santos. Que significó el primero para Giovanni en 7 meses. Último gol fue contra Chivas. En aquel partido. En aquel clásico que se disputó en septiembre. Y por si fuera poco. Le dio la victoria a las Águilas. Un partido.